La alcaldesa de la provincia de Guaral, Ana Kobayashi, acompañado de funcionarios de la comuna provincial, inspeccionó el avance de la obra de mejoramiento de pistas y veredas en el sector sur de Guaral, que pertenece a La Guaquilla. La autoridad hizo un recorrido por las avenidas Morales Bermúdez, Calle El Palmo, Flor de La Guaquilla, entre otros. Comprobando que estas arterias ya cuentan con veredas nuevas y sus vías de asfaltado. En su recorrido, la alcaldesa recibió el saludo de los vecinos de este sector y le expresaron su agradecimiento y satisfacción por la ejecución de la obra, que ya viene cambiando el rostro de la Guaral. Es importante para nosotros la culminación de esta obra, importantísimo. El agradecimiento por eso a todos los funcionarios que han trabajado, a todas las personas de la municipalidad, a cada una de las personas de la municipalidad, quienes hemos culminado un año. Pero también es importante voltear y ver que nos falta mucho para trabajar. Por eso este año, 2016, tenemos que trabajar, no el doble, sino de repente cinco veces más. Si hemos trabajado este año, 2016, de repente, como se decía, con mucha inexperiencia, mira lo que hemos logrado. Entonces, yo también le digo ahora a todos los que trabajamos en la municipalidad, si se ha logrado en el 2015, hemos logrado obras importantes como la Guaquillas y la Palacir Sur, sacar cuatro proyectos por obra por impuesto de más de 20 millones, pues en el 2016 nos queda un reto aún mayor. O sea, ahora la responsabilidad es mayor para nosotros, porque tenemos que lograr el doble de lo que hemos logrado en el 2015. Alcaldesa, usted ha hablado de Aparicio. ¿Esta obra cuándo comenzará y cuánto se va a invertir ahí? Bueno, acá está el ingeniero. ¿Cuándo empezamos Aparicio, por favor? Ya, este, el expediente ya lo presentaron, ha habido observaciones. Están, este, en la próxima semana levantando las observaciones para su aprobación. Yo creo que de aquí máximo, este, bueno, el 20 de enero estaríamos ya dando misos a los trabajos. ¿Cuánto se va a invertir en la obra, ingeniero? Estamos hablando de un monto que supera los 6 millones. ¿Qué consiste en pistas? Pistas, veredas, de todo lo que es la loteación Aparicio. Estamos contentas ahora porque ya después de cuantísimos años ya tenemos siquiera la pista. Han pasado muchas gestiones, señores, nunca se borraron de Aparicio del Palmo. Demasiado y se han olvidado del pueblo más antiguo de Guaraje. Imagínate, y esta es una de las vías principales, ¿no? Ah, claro. Se está haciendo realidad después de tantos años que estaba abandonado este barrio. ¿Cómo era antes? Antiguamente se veía horrible ya. Estaba bien frío, tantos años abandonado. Y ahora sabemos que se hace la realidad. ¿Qué decir a esta autoridad en esos momentos que se está trabajando bien? Esto se ha contestado a la noche.